Regocijémonos Y alegrémonos Y démosle a él la gloria Porque las bodas del Cordero Han llegado Eso está por venir todavía Y su esposa Se ha preparado Y a ella le fue concedido Vestirse de lino fino Resplandeciente y limpio Porque Las acciones justas de los santos Son El lino fino Note usted como la esposa En las galas de su desposorio Va a exhibir Vestidos A causa de sus acciones Como que las acciones De los santos Van a tejer El ropaje celestial Es un asunto Muy impresionante Porque Todo depende De la preparación Que nosotros tuvimos Durante este estado Terrenal Padre que estás en el cielo Te pedimos que Lo que has de decir A través del vaso Toque vasos Toque y llene corazones Anuncia algo que Debemos conocer Habla cada corazón En esta hora De necesidades En el nombre de Jesús Amén Amén Siempre me Siempre me preguntan Hermano ¿Cuándo van a hacer Las bodas Del cordero? Se han hecho Muchas versiones En la mente humana De como Un pueblo Va a ser arrebatado Y como que se casa Casi en el aire Y tantas Tantas cosas Pero realmente Debemos Apegarnos A la revelación Divina Para ir sacando Nuestras conclusiones Concretas La La novia Del cordero Está muy Pobremente Vestida Ahora La critican Hasta Hasta los que están Adentro De la Iglesia Por eso El Señor Habla por medio De Pablo Diciendo Que debemos Tener buen Testimonio Con los De afuera Pero todavía Hasta los de adentro No estamos Contentos La novia Tiene que ser Arreglada Por el mismo Amado Pensando En todos Los sucesos Que vienen Enseguida De los días Que estamos Viviendo Ha de pasar Tiempos Como Como los Tiempos Espantosos De la Tribulación Han de pasar Tiempos De apostasía De Devolver De devolver La fe De la Gente Que se Sirvió Del Señor Pero que no Le sirvieron Vamos a ver Nosotros Lo terrible Que es Que terrible Es el corazón Del hombre Que cuando Cristo vino La primera vez Cuanta gente Piensa usted Que sanó Cuanta gente Piensa usted Que liberó El Señor Y donde Estaban Esas multitudes Gritando Crucifícale Confabulándose Para Quitar De sus Programas A Dios Y en el Nombre del Señor Se están Haciendo Ahora Es decir Cogiendo Su nombre Se están Haciendo Cosas Terribles Están Volviendo Hacia Atrás Personajes Que nunca Hubiera Uno Creído Que tal Cosa Sucediera Pero Todavía Tenemos Que ver Acontecimientos En donde Los santos Van a ser Vencidos Por una Bestia Van a ser Entregados A la Bestia Para ser Depurados No por La bestia La bestia Los va a querer Destruir Los va a querer Desaparecer Sino que En esas Actividades Bestiales Del mundo Humanista Revelado Contra Dios Van a volver El rostro Arrepentidos Aunque Degollados Después de Aún En su Arrepentimiento Van a volver El rostro Hacia Hacia Dios Pero es muy Curioso hermano Que en el capítulo Diecinueve De Apocalipsis Cuando viene El Señor A la tierra A quedarse No viene A recibir Una tierra Arreglada El viene A tomarla Violentamente Porque es El El que va A tomar La tierra Violentamente El reino Va a ser Implantado Con violencia Hermano ¿Por qué? Porque No pueden Los hombres Restaurar El mundo Cristo mismo A la primera Venida Pidió Posada No le dieron Su templo Le negaron El concurso A los hombres Hicieron Religión Con él Pero no No se rindieron En la segunda Venida No tiene Relación Con el pecado Con perdonar Pecados En su segunda Venida Viene Armado Se va Ensangrentar Su ropa Con la sangre De sus enemigos Usted sabe Que Describe El capítulo Diecinueve A un Cristo Tonante Poderoso Yo diría Que si hubiera Venido así La primera vez La cosa Sería diferente En el mundo Pero el primero Vino A A que voluntariamente Su pueblo Se le entregara Él vino A la manera Humana Ahí estábamos Platicando Con unos Pastores Del Equipo Del Señor Como Se está Escudriñando Ahora a fondo Los detalles Que nos han Vedado Conocer Verdades Que nos Podrían Transformar Profundamente En nuestros Sentidos La genética La genética Por ejemplo Y tantas Tantos avances Que ahora Están comprobando Que La verdad De Dios Está aquí En la Santa Escritura Imagínense que Ahora están Descubriendo Los científicos Que si pudo Haber creado Un Dios El universo Ya le dieron Permiso Y están Viendo ahora Con sus telescopios Y con sus estudios De sondas Espaciales Como El universo No pudo haber sido Hecho En sí mismo Que descubrimiento Si nosotros Ya lo sabemos Hace rato Y no sabemos Nada de sondas Ahora bien En este En este En estas Bodas Del Cordero Cuando se grite Con alegría Regocijémonos Alegrémonos Porque Démosle gloria Porque las bodas Del Cordero Han llegado Habrá caído La Babilonia Antes Habrá sido Vengada La sangre De los santos Y habrá sido Levantada Una novia Que estuvo Enamorada Esperando Al amado Hasta el último Momento Y habrá sido Preparada Para las bodas Va a haber tribunales Para tejer Las ropas Con un análisis De los hechos Acontecidos En el mundo Y la novia Del Cordero Que va a ser Su esposa Habrá hecho La que va a ser Premiada Los premiados Habrán hecho Todo lo que El Espíritu Santo Les dijo Y en la medida Que hicieron Todo Así serán Vestidos Cuanta gente Ahora En el nombre Del Espíritu Santo Está haciendo Lo que quiere No lo que El Espíritu Santo Quiere Hemos hablado De eso En el retiro Ahora le ponen Como vi Horrorizado En un lugar Espíritu Santo A una cantina A una panadería Le ponen El Espíritu Santo Ahora se ven En el nombre De Dios Que cosas Pero yo no vengo A que los pongamos Tristes Vienen las bodas Hermanos Están siendo Preparados Las galas De la novia Nino fino Resplandeciente Y limpio Que se compagina Con tus acciones Irán a ser iguales Los vestidos De unos y de otros Creo que no Cada uno va a llegar Como exhibiendo Su vestido Precioso Y otro va a decir Ay Igualito Era el que me habían Dicho Que me iban a dar Pero lo perdí Otro va a pasar Con corona Otro va a pasar Con siete Coronas Yo no sé Donde se las va a poner Pero ahí va a pasar Con las siete Y otro va a decir Ahí va mi corona Que perdí Debemos imaginar Un poquito Esas escenas Que van a ser reales Como estamos viviendo Ahora Y más Porque la mente Va a estar desarrollada Al ciento por ciento A mí me preguntan Hermanos Ay hermano Iremos a conocernos Allá Si nos conocemos aquí Estamos a bajo volumen En la mente Bueno imagínese Cuando estemos A todo volumen Hasta de espaldas Vamos a conocer A la gente Que día será ese Que futuro será eso Yo suspiro por eso A veces me dan ganas De irme No le han dado ganas A usted de ir Deseo de irse Como amanecer Ya de una vez Allá Como en Israel Dicen ellos Que están esperando Que el Mesías Y le dicen La próxima Pascua En Jerusalén Ceres Pero yo creo Que ni en la terrenal La hacen Terrible hermano Hay una Hay un Un descrédito A las verdades bíblicas Si ahora La tarea De nosotros Los ministros Y nosotros mismos En nosotros mismos Por el espíritu Es creerle A Dios No creer en Dios Creerle En las En las reuniones Masivas Todo el mundo Sabe que Dios Tiene todo poder Tiene poder Para sanar Amén Dicen todos Hasta los que están sanos Pero cuantos Realmente Le están creyendo A Dios Lo que puede hacer En un momento Como este Ahora Aquí En esta En esta Semblanza Parece que las bodas Van a ser al final Van a incluir Inclusive Parte del milenio Yo el milenio A mi el milenio Así como Lo había yo conocido Según descripciones De ministros Antes Como un reino De paz Pero realmente El milenio Es una época De implantación Del reino Es una época De batalla Y de prueba Es una Es una situación Hermano En que hasta Los Los seres Rebeldes De otras Natitudes Van a venir A la tierra A pelear Contra Dios Todavía falta Mucho de historia Lo precioso Es Que nosotros Somos de los que Vamos a A alegrarnos Y gozarnos Porque han llegado Las bodas Y ya nosotros Nos están engalanando Ahí Las bodas Del cordero Hasta Hasta los invitados Van a ser bienaventurados Ya no digamos nosotros Van una fiesta De aquellas buenas Hermano Pero Tiene el Señor Que venir a tomar El mundo Antes 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 de los Acontecimientos Gloriosos Claro Inmediatamente Después de casarse Él va a venir Acompañado De los ejércitos Según capítulo 19 De Apocalipsis Que estamos viendo acá Verso 11 En adelante Usted va a ver ahí Que La venida De Cristo Epifánica Con todos los honores Con toda la gloria Y con todo Ojo Que le ha de ver Viene Viene majestuoso Hermano Una majestad Tremenda Con ejércitos Detrás de él Pero no viene A sentarse Fácilmente Él viene A tomar Con ejércitos Tomar el mundo Para regirlo Yo quiero que vean En eso Verso 15 Para regirlo Hiriendo Naciones Yo creí que Se había acabado Todo ahí Toda rebelión No A herir Naciones No solamente Va a venir A herir Naciones Sino a regirlas Con vara De hierro Sojuzgamiento Van a haber Van a haber Pecadores Ahí que van A sucumbir Es un periodo Que cada vez Se me hace Más chico El milenio Los que van A gobernar En el milenio Por ejemplo Son resucitados Son gente Que el señor Va a resucitar Él va a venir Como rey De reyes Señor De señores Y va a poner Todas las cosas En orden Por eso dice La Biblia Es necesario Que el señor Reine Hasta que Ponga A todos Sus enemigos Por estrado De sus pies Batallas finales De otras dimensiones La iglesia No está hecha Para pelear Con carne y sangre El más espiritual Ya no pelea Con carne y sangre Claro Hay carne Dentro de la iglesia Que todavía Entra en efervescencia Y pelea Con carne y sangre Cree que Los de carne y sangre Son los enemigos Y se enoja Con fulano Hasta con la señora Y no ha Discernido Que detrás De cada actitud Detrás De cada movimiento Hay potestades Que estamos Nosotros Con la autoridad Y el poder Suficiente Para dominarlos Pero no hacemos Uso de la carne Por eso el señor Va a venir A tomar La tierra A desalojar Demonios Y los ejércitos Del cielo Del hino fino Van a Como que son Secciones especiales De choque Van a derribar Potestades Miguel Se va a dar gusto Peleando Miguel pelea Pero por potestades O contra potestades Gabriel es el tranquilito Que viene a dar noticias Pero Miguel Tiene una espada Que hasta el diablo Le tiene Arrebató el cuerpo De Moisés Y se quedó Temblando Y eso Que no No lo maldijo O sea que hay Hay poderes Sobre nosotros Que los manejan Se ven casos Por ejemplo Esposos Tranquilitos Uno de que leí yo Amoró Su esposo No saltaba A la escuela Dominical Y de repente Un día Llega Y mató Todas sus familias Una por una Los amarró Los torturó Y los mató Uno por uno Y después No se dio cuenta Del drama Demonios Potestades Que toman La mente De los hombres Usted se ha fijado Hermano Que uno Que a veces Amanece Como peleando Hasta con uno mismo Y a veces Amanece Manto Como palo Besando A los hijos Y mi hijito Chulo Así que le dio Una camorra En el día anterior Que lo dejó Morado Esos cambios Súbito Poderes Están sobre nosotros Están sobre los reyes De la tierra Los poderes Están sobre las naciones Hay regiones Que están Impregnadas De violencia No nos eches De De gadara Señor ¿Qué demonios Están felices De su área Ahí? No nos mandes A otro lugar Déjanos aquí Tienen lugares Predilectos Nosotros no nos damos Cuenta de eso Si la iglesia Tomara la autoridad Antes De partir En sus derrotas En sus Valles Que tienen En sus enebros Cada uno De nosotros No hay Ni elías Sin enebros Nosotros Tomaríamos autoridad Y la cosa Se pondría Diferentes Romper cadenas Y Calear Las batallas Espirituales Eso no es lo que La iglesia Tiene que estar haciendo No va A ser tomando Tronos Humanos Como va a Dominar la tierra El señor va a venir Va Por eso dice Que en ese tiempo Los valientes Los violentos Arrebatarán El reino Bueno pero Antes que venga Todo esto La iglesia Debería estar Ya tomando Autoridades Sabiendo que La batalla Es Con potestades En los aires Y no con carne Y sangre Todavía estamos Peñando entre carne Y sangre Todavía los ministros A veces nos vemos Como que somos rivales Imagínense Cuanto faltará Armas Y siempre Que yo piense En la iglesia La iglesia Esposa Del cordero Pienso que El señor No se va a casar Con una niña Malcriadita Perlipida Con una niña Muy tan Tan hipersensible Que cualquier cosa Le molesta Cualquier cosa La hace Reproceder ¿Será esa La novia? No hermano Por eso tienen que Hacer mucho trato Con la carne Nuestra Por eso tienen que Hacer tanto Que tiene que Haber algo Que presagie Ya ese momento Basta ya De rutina Yo vengo peleando Con la rutina Hace rato Cuando yo veo Que estoy entrando En rutina Algo 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 Que sea Me pongo Los zapatos Al revés Le tengo Pavor A la rutina Lo que está Matando más No son los pecadores Son las rutinas Que nos Enervan Los sentidos Oímos ya Las profecías Como ir Llover Ya no nos Tocan El El fondo Del corazón ¿Verdad? A mí me dicen Muchos hermanos Y hermanas Hermano ¿Qué será Que ya no sienten Bendición Como antes? ¿Qué está pasando? Sencillamente Los sentidos Se embotan Ya no vemos Las cosas Como el Señor Querría que las vieramos Y es Ahora el tiempo Que vamos a hacer El cambio No espere usted Que lo vistan Del hino fino ¿De dónde tela Si no hay araña? Dice Mi tierra Bueno Yo quiero mostrarle algo Que aquí tenemos Usted sabe hermano Que el Señor Cuando tome la tierra Violentamente Y va a tomarla De mar a mar No quedará nada Que no domine Todo lo que va a hacer De abajo Sin embargo Todavía van a haber Batallas Porque el Señor Tiene que recuperar Sacar a luz Los muertos Del mar Del mar En las potestades Subacuáticas Tiene que sacar Tiene que sacar A flote Todo 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 ser Que murió Pero no solo Humano Va a sacar Todo lo que existe Y lo va a poner Y lo va a poner En el gran Juicio final Y nosotros Vamos a estar Del lado Del juez Vamos a juzgar Ángeles Vamos a juzgar Al mismo Satanás Vamos a juzgar Al mundo No nos No nos Tiene Sino que Preparar Ahora Ahora no juzgamos Correctamente Juzgamos Antes de Tiempo Condenamos Al inocente Y al pícaro Lo tenemos Platicando Todo el día Con los Satanás va a ser Quitado En medio Y va a ser Confinado A la misma Pero eso Para qué Para probar Todavía El corazón Del hombre Y va a sacar El señor Hermano Nuevas Olas Humanoides O humanas No sé cómo Decirle Porque yo quiero Leerle acá En el capítulo 20 De Apocalipsis Después que el señor Baja Después que el señor Estaba peleando Esas batallas Y se mancha Su ropa De la sangre De sus enemigos Va a pisar El agar Va a pisar La tierra Ensangrentada Violenta Y entonces Usted note Que cuando se va A inaugurar El tiempo De la implantación Del reino temporal En el 24 Vi tronos Ya sin diablo Mundo sin diablo Vi tronos Y se sentaron Sobre ellos Sobre ellos ¿Quiénes? Y se les concedió Autoridad Para juzgar ¿Quiénes son? Y vi las almas De los Pegollados Por causa Del testimonio De Jesús Entonces no son Los mártires De la tribulación Los que van A sentarse En ese tono ¿Quiénes son Los que se van A sentar? ¿Usted se recuerda Que habló el señor De sentar En doce tronos A los doce apóstoles? ¿Serán los doce apóstoles Los que estarán Sentando ahí Para juzgar? Porque luego Levantan Luego hablan Las almas De los decapitados Por causa Del testimonio De Jesús Y que habían Que no habían recibido La marca De la bestia O sea que pasaron La tribulación Pero no se rindieron Y volvieron A la vida Los resucitan ahí ¿Qué van a hacer? Pues los resucitan A la vida Y reinarán Con Cristo Ese tiempo O sea que Los gobernantes Los que van A estar rigiendo Las naciones De ese tiempo La sustancia De ese tiempo Van a ser Resucitados Van a ser Seres sobrenaturales Porque ¿Cómo será Tener un jefe Que resucitó Hermano? Tener un gobernante Que ya fue Por todos lados Por allá Resucitó Y regresó ¿Qué aprendería Por allá? Van a ser gobernantes Miren Eso sí Por eso sí Hay que votar Y odia Dios Yo ya voté Por el mío Que está allá arriba Pero oigan Oigan más Y estos Dicen Estarán En una vida real De gobierno Y de su juzgamiento Y de trono Y los pecadores Todavía estarán ahí Pecando Sin diablo El pecado Estará mucho más Está mucho más allá De la misma creación Del Con conversión En diablo De los niveles Eso viene Eso que está En nosotros Estamos viendo Eso en la genética Eso está Más hondo Y más profundo De lo que Inclusive Estuvimos hablando Esta tarde Aquí van a estar Gobernando Resucitados En ese tiempo Y los que van a estar En los tronos Serán Más grandes Para que juzguen Y todos los demás Y los cementerios De la tierra En ese entonces Estarán llenos De cadáveres Yo creí que ya se iban A desocupar No Llenos de cadáveres De todos los tiempos De muertos Que no fueron dignos De la resurrección Para la vida Y dice acá Literalmente Y es Y los demás muertos No los que resucitaron Sino los demás muertos Estos Se levantarán A la vida Hasta después De ese periodo Para levantarse Al gran juicio final Que espantoso hermano No vale la pena Definirnos ahora Y van a estar entonces Ahí Ahí los cadáveres En los Sepulcros Ajenos A esos reinos Esplendorosos Que van a ver Miren todo lo que se va a perder Mientras que afuera Encima de las tumbas Encima de los Cementerios Es para la gloria Del cielo Y la tierra Y los santos Resucitados Glorificando a Dios En otras dimensiones Superhombres En la tierra Serviosos Como En una de las versiones Bíblicas Más Nuevas Están por ahí Circulando Dice que Dios Hijo al hombre Un poquito Menor que Dios O Manus Como Dios ¿Qué seres Seremos Nosotros Que no nos hemos dado Ni cuenta Claro Llegamos a experimentar Hasta llegar a ser Inferiores a los santos Con siervos Y además Por causa del pecado Claro Que Que el Señor Jesús Tuvo que venir A hundirse Voluntariamente En el pango Porque más abajo Del pango Estábamos nosotros Para atacarnos De tal manera Que vamos a llegar A la posición anterior Un poquito menor Que Dios Menores que Dios Dioses Son minúsculas De tremendo hermano Estamos Al borde De ver Esos grandes Acontecimientos El mundo Se llenó De dioses Hermanos De dioses Que defraudaron La misión Y cayeron Se volvieron Giborins O sea Hermosos Para hacer caer A otros Traicionando A Dios Ángeles Que de alguna Manera Vieron El pecado Específicamente Sexual En la tierra Y se bajaron De su dignidad Permanente Abandonaron Su habitación Y se bajaron A pecar Quisieron regresar Otra vez A la madre A la nave Madre Y ya no nos dejaron Entrar hermano Estaban vagando Otros en prisiones Eternas Para el día Del gran Espíritu Hay miles Y millones De seres En los aires Que son jueces Y van a ser Los De distintas Ecirques Que ni los imaginamos Yo tuve una revelación Una mañana Ver bajar Todos esos seres Y yo me asombré Porque veía Formas humanoides Tan extrañas Que van a venir A juzgar Y a decir Y a pelear Pero también Vi formas O sea Que jamás Había visto Precioso Hasta le notaba Unas manos Como heridas Sobre el globo Abajo el globo Y los personajes Me decían Que estaba pasando Era tan hermoso Que me daban deseo De bajarme A adorarme Y veía yo Que todo el mundo Todo el mundo Lleno A rebalsar De personajes Humanos Se rendían Se rendían A ese Cristo Dice Mira la humildad En el mundo Para Cristo Que bueno Pero en eso Vio que ese Ese Cristo Tan hermoso Radiante Se quitó la careta Y era una bestia Horrorosa Que pitoqueaba Todos los humanos Que la adoraban Y se llenó El mundo De sangre Eso está escrito ¿Verdad? Eso está escrito Cuando la estatua De ese De ese personaje Falso Pero que va a venir Como Cristo Haciéndose Pasar Por Cristo Va a ser Demandada La adoración Para él Y después Lo va a decir Por eso El Señor Va a bajar A tomar Con violencia De las garras Horrorosas Y nauseabundas De ese ser El mundo Pero lo que a mí Me asombra Hermano Me asombra Si debemos temblar Si debiéramos creer esto Que van a estar En el mundo Santos De Dios Vapullados Por ese personaje Porque se quedaron A manchar Sus ropajes Con su propia sangre Por no haber querido Hacer una entrega Ahora Hoy Que no hay Demanda De mi estatua Ni de ese Cerco De mi Usted lo lee La vida Léalo Con espíritu Con intención Y usted lo va a ver Claramente Todo eso El Señor Ha permitido A muchos siervos Ver cosas Usted sabe El apocalipsis Todavía no ha sucedido Entero Ya Juan lo vio todo Hace dos mil años El Señor puede hacer Traer el futuro Al presente Para que nos preparemos Para que despertemos Para que no estemos Viviendo nada más De las 24 horas del día Como decían Los poetas Del tiempo De Pablo Comamos Y bebamos Que mañana nos morimos Como que fuéramos animales Que mañana nos morimos Mañana Nos van a presentar Ante los tribunales Para ver que hicimos Mientras estuvimos En el cuerpo Aún A los fingidos Claro A los demás Pues en el juicio final Que tremendo Ahí no va a haber Espérese un tiempo Aguántese Va a haber Pero eso no va a haber Créalo O no lo crea El que no lo quiera creer Lo va a haber El asunto Es de qué lado Va a estar Si el lado Del juez O del lado De los juzgados Mundo Milenial Lleno de resucitados Gobernando La tierra Ah yo quiero ver Y nosotros Vamos a andar Del hilo fino Ahí La esposa Del cordero Porque El señor Vendrá Casado A gobernar Ahora bien Él va a bajar Y nosotros Venimos con él Y acuérdese usted Que la figura Clásica Que está surgiendo Tanto ahora Es Salomón Con su Con su Su lamita En la litera En amores Y 60 valientes Afuera guardando La litera Por los Terrores de la noche O sea que la novia Preservada En los amores Del amado En la litera Del amado No tiene nada que ver Con las batallas De los 60 valientes Van a haber Valientes Peleando Es Salomón Tremendo Ahora Quiero avanzar Un poquito Para decirle algo Que tengo en mi corazón Ahí está el milenio Bienaventurados Los de la primera resurrección La muerte segunda No tendrá parte Sobre ellos Quiere decir que Los otros Cadáveres Que van a estar En los sepulcros Cuando los levanten Para el Juicio final Van A ser Solo levantar Segurados Porque la segunda Muerte Se los va A enguir La segunda Muerte O sea la muerte Eterna La tierra del olvido Empezará para ellos El Señor Los va No solo a desheredar Sino que además Dirá Ya no soy Más Dios De ellos Porque yo No soy Dios De muertos Si no me vive Por eso Toda su Toda su prole Toda su simiente La va a tener En el área De los vivientes La tierra De los vivientes Las moradas Que el Padre Que Cristo Fue a preparar Moradas del Padre Que fue a preparar Para los que vamos A esperar La entronización A la eternidad Que el Señor Ha preparado Para los que le aman Yo no sé cuántos Anhelan realmente La venida del Señor Yo le voy a decir Una cosa Las manos Levantemos las manos Que anhelamos La venida del Señor Vamos a ver pues Pero mire hermano ¿Cómo está usted Preparándose? Yo oí una vez Una ilustración Bueno Una palabra Definitoria Si se pega Un grito En un lugar Incendio Se está incendiando El lugar Y todos se quedan Riendo Hasta saludando Al que dijo eso Pues no creyeron ¿Verdad? Sinceramente Lo de la mejor manera De decir Si realmente creemos Es Se está incendiando Salimos Corriendo A sentir De los demás Actuamos Actuamos Déjeme Ser inquisitivo En eso Cómo estamos Actuando Ahora que está Ya el grito Esto se va a quemar Hermano Y empezó El fuego No precisamente En los ángeles Ni en todos esos lados Y empezó el fuego En el mundo entero Yo voy por todos lados Hermano Si no me ha permitido Ese privilegio Voy allá Por Ecuador Cartelones Todos con cartelones Ecuadorianos Con cartelones Voy al Perú Peor Por todos lados No hay lugar En que no estén Airadas las naciones Amotinadas La gente Ya no hay paz Hermano Ni la baba Está Conectándose El ambiente Para el antiquista Y que va a venir A poner La paz Mientras se los come A sus mismos Hijos Se va a comer Se va a aplastar La apostasía Va a ser el alimento Primero De la bestia Que va a querer Poderes omnímonos No va a querer Ni siquiera Un segundo Un segundo religioso Que va a tener por ahí Se lo va A derribar Y el mundo Va a quedar En manos De un Despota Sin piedad Por eso el Señor Que veía Todo eso Veía correr A las multitudes De mujeres Detrás de él Cuando iba a la cruz Mejor lloren Dice No por mí Yo voy para la gloria Lloren por ustedes Y por sus hijos A mí no se me borra En la mente El pasaje Cuando La viuda aquella Se quedó viuda De un siervo De Dios Fíjese Qué curioso En los tiempos Del liceo Se queda viuda Y endeudada Quiere decir Que hay siervos De Dios Que pueden quedarse Dejando a su gente En viudez Y con deuda Depende De cómo se manejan Depende Qué Actuar Tienen delante De Dios Bueno Pero no ese es el punto El punto es Que la mujer Se queda viuda Y con sus hijos Que ya Se los iban a quitar De esclavos A cambio de la deuda Y no tenía más Que hacer A esto voy Nosotros estamos Ya a punto De quedar A expensas Si es que nos quedamos Un poco más tiempo A expensas De los poderes despóticos Del diablo Usando Usando A humanos Hasta gobernantes Hasta amigos Que eran antes De nosotros Que el único Escape Van a ser Los ministerios Sobrenaturales Del espíritu Nosotros estamos Ahora arrepentiendo Demonios Fíjese bien Y van a arrepender Demonios Y está bueno Hemos sido mandados A eso Y van a arrepender Demonios Y en una persona Estamos Van a arrepender Demonios Pero si son cobradores Que le están llegando Por las facturas Que no ha pagado Y uno Váyase ¿Acaso le dice A usted al cobrador De arriba Váyase Váyase Al cobrador El cobrador le dice Mire Factura Váyase En el nombre del Señor Váyase Así hace usted Yo estaba viendo Ese pasaje Y sabe que me dijo El señor Ya no grites No te gastes La garganta Que paguen Las facturas Los derechos Que le dan Al diablo Y a los demonios Los demonios Son cobradores Del diablo Y uno se desganita Fuera Y se va Para allá El demonio Y da la vuelta Riendo Y se vuelve A meter Y trae Siete más Invitados A esto voy ¿Qué tal Si no hubiera Habido un elicero Al lado De la viuda ¿Qué quieres Viuda? Ay señor Mi marido Todo teología Era Y se murió Teologizando Y nos dejó Endeudados Mis hijos La pagan Ahora De esclavos Los tengo que Despedir Mañana Porque no puedo Pagar las facturas No es de echar A los que llevan Las facturas Es de pagarlas ¿Cómo? Con aceite Milagroso Es que no tengo Hermano Miren Estoy en miseria ¿Cómo no? ¿Qué tienes En tu casa? Una botija Empolvada Que nunca Le sacas aceite Una botija Que no te sirve Más que de estorbo Pero si hay Un ministerio Sobrenatural Eso es lo que Está resucitando El señor Porque dice Daré ministro Conforme a mi corazón Os daré otra vez Como al principio Jueces Quitaré las ovejas De los que no son Pastores Y me las echaré Otra vez a cuestas Dice el señor Eliseo Hizo que Todas las familias Endeudada No preparada Por mil causas Desintegrada Pues Con una pobre viuda Ahí que no podía Ni trabajar Traigan Vasijos Pero lo que me llama La atención Es que las vasijas Los hijos Iban a estar Esclavizados Otro día Rehéreo Andaban Acarreando Vasijos Para que las llenaran De aceite Ahora Quiero que usted Note una cosa Porque todo eso Quedó en figura Hermano No vaya a creer Usted que son Historietas Para entretenerse Y para dormirse Con la Biblia En la cabeza Una mujer De las mujeres De los hijos De los profetas Segunda de Reyes Cuatro Uno Esta es la preparación Que a mí me interesa Más Yo voy a terminar Ya hermano Más Que La escatología Misma El escatólogo Estudiante De profeta Dejó un día A la familia Mire que práctico Ahí la viuda Que mire como sale Bueno Y dice Tu siervo Eliseo Tu siervo Mi marido Ha muerto Y tú sabes Que tu siervo Temía Al Señor Parece que era Un temeroso De Dios Pero un poquito Irresponsable ¿Verdad? Él Muy bien Muchas gracias Y la mujer Muerta de hambre Si hermano Yo sé Por qué estoy hablando Yo recuerdo El caso De un compañero Hace tiempo Que decía Que el Señor Lo llamaba Le dije ¿Cómo que te llama? Te llama para ir Que se quería En un departamento Muy lejano De nosotros Al petén Que se quería ir No le dije No te va Tú eres el hijo Más grande De tu familia Tu mamá es viuda Con seis, siete hijos Tú tienes que responder Aquí No Me llama el Señor Ahora mi enemigo Es porque se fue Y llegó a la viuda En agonía Esas irresponsabilidades No las respalda La Biblia Ahora Volviendo al caso Ha muerto Ha muerto Mi marido Que era Temeroso De Dios Y han venido Los acreedores A tomar a mis dos hijos Por esclavos ¿Quieres tú liberación De tus hijos? ¿Cuántos padres De familia Hay aquí hermano? ¿Cuántos padres De familia Hay aquí? ¿No será que por las facturas Que no han pagado ustedes Los hijos Están en problemas? Yo no me estoy Recibiendo a cuentas Acá en la tierra Yo creo que aquí Están solventes todos Yo digo Las otras facturas De nombre Que le dan derecho A Satanás A tocarte la puerta Todos los días Y la única manera Que se van a ir Esos cobradores Es que el aceite Milagroso Baje cada día Y haya Cómo enfrentar La deuda No se enfrenta Con dinero No se enfrenta Con préstamos No se enfrenta Con nada de esto Sino con el aceite Que no ceja El espíritu La unción fresca Gloria a Dios Dele gloria a Dios Ahora bien Termina la historia Y Eliseo dice ¿Qué puedo hacer por ti? Dime que tienes En casa No tengo más Que una vasija De aceite ¿Qué puede hacer Una vasija De aceite? Nada más Soy ungido Dijo Esaú Nada más Tengo la primogenitura Nada más Pero no me sirve nada Quiero comer Un plato sabroso No me cobran Con la primogenitura No me lo como Mira Hermano Jacob Jacob fue ¿Verdad? Dame el plato Tengo hambre Mi carne Me llama Y te doy Lo otro Que no me sirve Para nada Ya me voy a morir Y nunca he sentido Nada Solo Ungido soy ¿Qué privilegio Se habrá dado Señor? Solo Pastor Eres Solo ayuda Hermanos Y valoramos Lo que es eso Esa vasija El hecho De que tú hables En lengua El hecho Que sientes Que hasta la respiración Se te va ¿Dónde se compra Aceite de ese? Viene de arriba Y te va a sacar De los problemas De abajo Por eso se insta Tanto En retiros Y en esto Y en lo otro La realidad Del aceite Milagroso No aceite Corriente El aceite Corriente Está tirado Ahí en las En los En los depósitos De la casa Aceite Milagroso Bajo la autoridad Ministerial Bajo el impacto De las administraciones Del cielo Hecha Por hombres Como el ceo Ahora voy a cerrar Aquí Porque vamos a ver Que terminamos Pide vasijas Prestadas Dale a otros De la unción Dale a otros La tarea El incentivo Porque el señor Quiere llenar No solo a los que están En esas necesidades Sino a todos Los que rodean Hasta donde alcance La actividad De nosotros Por eso yo leí Al principio El lino fina Son las acciones Justas De los santos Nosotros a veces Como evangélicos Creemos que las Obras Buenas Hasta son pecado Hacerlas Como no es Por obras Dice Y se acuesta Una boca arriba Y como no sirven Para nada Las obras Para que voy a hacer Obras Y la verdad De las cosas Es que al cielo Nadie Va a entrar Por obras Pero nadie Va a entrar Sin obras No es el boleto Pero es la evidencia De que algo Te hicieron Con el aceite Milagroso Gloria sea Al nombre De Dios Llevaron las vasijas Y la medida Del aceite La plenitud Del aceite La pusieron Los de la familia Ya no hay más vasijas Cesó El aceite Eso quiere decir Mi hermano Que somos nosotros Los que ponemos La medida De lo que Dios Nos quiere dar Dios nos quiere dar Más Pero nosotros Ponemos alto En el aposento Alto Precisamente Se fueron Se fueron yendo Se fueron yendo Cuando iba a venir La plenitud Porque tenían que hacer Porque hay que Le dar la leche Al niño Porque había mujeres Ahí Porque había que Atender esto Que había que Atenderlo Se fueron Se fueron A veces nosotros Nos levantamos En el momento Exacto En que el Señor Ya nos va a benducir Siempre se me queda Grabado cuando En la azotea De Cesarea Estaba Pedro Un poquito Como quien dice Deprimido ¿Verdad? Ay En la azotea Soleándose Con aquel calor Fue a ayunar Dijo Ay a que se le cruzó A ayunar Esperando que Dios Le hablara Y no le habló Al fin dice No saqué nada De este ayuno Doña Chonita O quien sea Voy a comer Y le empezaron A preparar Su comida Y en eso Se va para atrás En un éxtasis Y ya se iba a comer Cuando en el éxtasis Dios peleó Con él Con Pedro Y mandó Allá A la casa De Cornelio Lo peleó Lo preparó En éxtasis Que son los momentos Mejores Para que Dios Nos modele Y todavía Pataleaba Pedro Ahí en el éxtasis Señor No Porque no Corrigiéndole La plana A Dios No Son inmundos Señor No Ya lo limpié No Son inmundos Y no ha entrado Eso que estaba En éxtasis Estaba en frío No 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 aceptan Yo siempre he dicho Que pasó más problemas El Señor Si es que pasa problemas Con Pedro Que iba a ser el mensajero Que con Cornelio Cornelio estaba Ávido Y Pedro Es que es gentil Es que es Dile que era racista Pedro Aquí no hubiera venido Se tuvo que coger el Señor ¿Cómo está tu botija? ¿Cómo está tu botija? Ah Una botija Si Hablo en lenguas De repente La vida cristiana De mucha gente Es puro rito hermano Yo encontré una vez En una casa A una hermana Que me salió a encontrar Y me dijo Ay hermano Y llevaba una Biblia Puesta así En la sala Tenía otra Lista Para que yo Se la pusiera En el estómago Como que esto Fuera el objeto De la salud El libro Otros rezan Sin libro Van a las repeticiones Hermano amado En esta noche Vienen las bodas Del cordero Pero no se haga ilusiones Si no madura Si no madura Porque el Señor Se va a casar Con una esposa Madura No con el hueso seco Que salió del costado Sino con la mujer Ideal Irónica Que ha sido preparada Para el hijo Es muy fácil Decir que soy De la iglesia de Cristo Que tengo servicio Que tengo participación Y sin botija Hermano Con botija tirada En la escantería Después Esaú Lloró Haber perdido Aquello que no sentía Por lo cual Ya no sentí interés Pero fue tarde Ya la bendición Espíritu Que muchos hoy Desprecian Llorar a otro Hermano Y hermana En esta noche Amas más La vida espiritual Que el oro y la plata Como dice La escritura de Job Si tú lo buscares Más que al oro Y la plata No hay adidas Pero No le damos el giro A esas A esas palabras Usted va a ver que La plata Y el oro Interesa más Que las devociones En sí Estadios enteros Se llenan Y ofrecen Repartir comida Pero si se ofrece La comida espiritual Solo el portero Del estadio Llega Y por eso Pues se tiene que llegar Yo me recuerdo Hermano Yo estuve en una iglesia En tiempo Asga Y estuve Y yo me quedaba Estático Era nuevo Recién convertido Que tenía una hambre Hermano Que el pastor Ya me mejor Me jugaba la vuelta Dios le aparecía Por todos lados Y hermano Tal cosa Ay hablemos de otra cosa Me decía Pues fíjese que en esa iglesia Esa iglesia No llegaba En las noches Más que el domingo Medio No llegaba nadie Sobre todo si era culto De devoción Y oración No llegaba nadie Una vez estábamos En la puerta del templo Y me dijo el pastor Mire vámonos Porque Ya no vino nadie Qué bueno Y yo que estaba Con hambre Hermano Yo le iba a decir Entremos aunque sea A mí Explíqueme algo Qué me iba a andar Explicando Me fui con otro Man grande Por ahí a buscar Que tenía yo Hambre Me dijo Si me junta 60 Profesionales Si le puedo Dar clase Y sabe Qué fue lo peor Para él Que le llegué Con 70 Otro día Bueno Dice Está bueno Pues ¿Cómo va a ser posible Semejante cosa Para el lino fino Que te van a poner Como premio Y no como Paga de salvación Por supuesto Lo quisiste Pero como premio A tu diligencia A tu búsqueda De prioridades Del reino Yo insisto ¿Amarías tú más El oro La plata O lo espiritual O lo espiritual Primero En esa iglesia Se llenaba la iglesia Cuando daban Una taza de café Que en ese tiempo Costaba como 5 centavos Café y pastel Lo ofrecieron una vez Hasta en la calle Había gente Yo dije Para mí Que estaba ardiendo Hermano Dije para mí Con los ojos mojados ¿Cómo es posible Que valoren Lo espiritual Menos Que una taza De café Es un momento Devocional No se vaya a ir Espérese un minuto Yo voy a terminar El Señor va a venir Y sangrentar Sus ropas Otra vez Va a dar al diablo Lo va a tirar A la vista Y va a venir A pelear Palmo a palmo La tierra La tierra Manchada Por las acciones De los hombres No más tierra De violencia No más tierra Todo se va a pagar Para el impío Para el inconverso El abismo Se va a abrir Los libros Van a ser traídos Y nosotros Vamos a estar Gritando Alegrémonos Y gocémonos Porque para nosotros Será el amanecer Más glorioso Con el amado Esposo Por toda la eternidad Podrán usted repetir En el fondo De su corazón El alegrémonos Cuando el mundo Va tan decadente Hundiéndose En la nada Y nosotros A bordo De ese barco Pero No somos De ese barco Como Pablo En el Mediterráneo La nave Se hundía Su rostro Pálido Porque parecía Terminar su ministerio Ahí Y llega el ángel Del señor Y lo levanta De la barca Y después Ser el capitán Del barco Nosotros vamos A capitanear El barco Aún en nuestras debilidades Ahora Nos están preparando Para entregar El reino eterno No el milenial Allá van a tener Sus ministros El señor de milenios O de milenio Pero nosotros Nos están preparando Para entregarnos El reino eterno Que no tendrá Ni jamás Porque el reino Será entregado A los santos Verá el mismo Pero antes Busquemos Primeramente No el milenio No el milenio No el milenio Gracias.